Sí, Pía Mejaíl, con todo. ¿Cómo va, Pía? Bien, viernes. Viernes, llegamos al viernes. Llega el viernes. Yo soy muy feliz el viernes, ¿verdad? Sí, claro. Soy muy feliz, pero porque también nosotros somos felices que nos venís a presentar lo mejor, lo de la semana, todo lo que está pasando. Todo lo que pasó durante la semana en las redes. En las redes y en el mundo, porque pasó algo muy importante que fue la coronación de Carlos. Y ahora Rey, de Rey Widdles. Algo histórico, mundial. Histórico. Y por supuesto llegó a todas partes del mundo en TikTok. Claro. Porque les quiero mostrar por qué hay un video muy conocido ahora de Luis, el príncipe Luis, que por favor, quiero que lo veamos. Es espectacular. Es que todo funciona bien, pero cuando hay niños, bueno, ¿no? Algo puede pasar. Algo puede pasar. Vamos a ver el primero. Veamos. Se puso a bailar. Mientras Charlotte, la princesa. Sí, ella saludaba. Él se dedicó a ponerle ritmo. Pero, ¿viste que empiezan a aparecer las manos, que los tocan? Sí, sí, sí. Los tocan del hombro. Yo creo que ahí Kate estaba tipo, mmm, hay que las caras, las caras. No, no, a mí me encanta, me encanta. Es el mejor Luis, pero fue el gran protagonista, ¿no? Totalmente. Bueno, hace que se rompa un poco el protocolo. Exactamente. Bueno, porque no hace tanto, no hace tan mal. No, no lo hace tan mal. A él se le encantaba la música y dijo, bueno. Sí, sí, sí. Hice el ritmo. Y ahí se le ve la mano de la capa. Toca ahí. Ay, 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 no, lo amo. Es fabuloso el Luis. Sí, y bueno, y Miguel Martín hizo un doblaje que está espectacular, que por supuesto haciéndonos a todos reír de lo que fue la coronación. De lo que fue esta coronación. Vamos al próximo video. Vamos a ver. Bueno, Carlos, agarra, esta es la pinza carbonera y lo que tiene en la otra mano es el atizador para la brasa. Es de la parrilla eso. Ahora que sos rey, más vale que te invite un asa o cuilea o no. Te hace el pelotudo. ¿No te gusta ese niaca? ¿Qué es que trae ahí? ¿Un pan dulce, Pamela? No, Charly, me extraña. Esta es la corona del rey. Va, es la corona de tu mamá. En realidad, te la estamos poniendo a vos ahora. La llega en Peña, esta, Charly, le paga la deuda del rojo. No hace falta a Santi Maratea niaca. Está bien, papá, medio pesadita, es que no. A ver, mírame. Está revoleando los ojos. Bien, ahí. No va a quebrar el cogote, ¿no? Bueno, papá, yo te voy a ser fiel hasta que te cague muriendo. Ahora va a estar el pedo como cenicero y moto y no te haga el rey acá porque el único rey es la mona Jimena. Ay, la reputa madre, me atiró el meñizco, así que me voy a parar, córreme la aca esa de ahí. Bueno, papá, no tenés fiebre. Déjame que te toque bien. No, no tenés fiebre, así que no te haga problema por el dengue. Ahora me voy a la mierda yo a seguir viviendo tiempo especial. Caga, aca, a la vaca. No, no, no. ¿Qué, todo hace bien este tipo? Sí. ¿Todo hace bien? No, no, es genial. Bueno, pero aparte de traerles este video gracioso, yo les quiero contar que esto es muy importante. Cuando pasa algo en el mundo, si alguien hace un video, sí o sí se viraliza porque los hashtags, los temas son muy... Pueden llegar hasta cualquier parte del mundo, lo más chiquito que sea. Exactamente, así que hay que estar atento con lo que pasa en el mundo y replicarlo en las redes. Quiero pasar al próximo video en el cual me siento muy identificada porque es de una tía que... ¿Maltría? Sí, no. En este caso no, el sobrino la trata de convencer de que la deje ver un video y la tía le dice no. Ah, es una tía estrictísima. ¿Sabés quién sube el video? La madre diciendo que es una genia de que no se dejó convencer. Vamos a verlo. Pero mamá no está. Pero ¿y si se entera? ¿Pero qué querés, Mateo? ¿Pero qué querés ver? Eso. ¿Quieres aprovechar que no está su mamá? Pero mamá está acá, pero poneme igual. Pero mamá dice que no lo podés ver. Pero... Mami, no está acá, te dije. Bueno, la llamo y le pregunto. No, no la llame. Vale, poneme. Vale. No, escuchá. Pero mamá no está. ¿Cómo haría? Porque yo, mi sobrino Juan Cruz, yo lo amo y yo tengo debilidad. ¿Cómo hacés para decirle que no? Yo no le diría que no, ¿sabés qué? La cantidad de veces que me dormía abrazada viendo YouTube, un desastre. Claro, bueno. Mi hermana me quiere matar, pero bueno. Es así. Y por supuesto, quiero cerrar con la canción de la semana. Epa, claro. Porque ahora está explotando las redes María Becerra. Sí, es la 1. Con su tema Adiós. ¿Vamos a ver la coreo? Vamos a ver la coreo, a ver. De mazo, de mazo, de mazo. Lo amo un poco con su estilo, ¿no? Con su estilo. Le dio como más onda así. Cumbia, así. Cumbia, no sé. Y ella es más reggaetonera, pero me copa. Y llegó a todo el mundo. Esta tiktoker es peruana. Ah. Y le encantó bailarlo. Sí. Sí, sí, sí. Pero yo la veo difícil a la coreo. ¿Qué decís? Yo la estoy comiendo complicada. Sí, sí, sí. Yo la veo medio complicada. Pero bueno, temazo y ella es tendencia ahora. Es tendencia. Porque ahora llegó a Hollywood. Sus canciones llegan rápido y furioso a la película. Es verdad. Es verdad. Va a salir ahí. Bueno, es una bomba. ¿Sabes que los chicos del Control te están cargando y dicen que sos la Michael Jackson, la heredera, cómo estás vestida, del thriller? No me van a hablar de Europa. Está impecable. No, está impecable escucharme una cosa. ¿Qué saben estos de moda? Mirá lo que es eso. De modelo, si querés, ¿no? Mirá que abrimos otra columna. ¡Qué malos que sos, por favor! Bueno, no tienen ni idea de moda. Pero volvió, volvió la moda, viste, que vuelve. Entonces está inspirada. Es impresionante. Yo estoy feliz con lo que tengo puesto. Me encanta. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el director? ¿Qué es el zombie sos vos? A mí no me hizo gracia, ¿no? A mí no me hizo gracia. Bueno, vení bailar, Lourdes, vení. Vení, vamos a bailar el tema. Vení bailar a Dios de Bárbara. Que tengo, no la del domingo, esta. Bueno, vamos a bailar porque todo el mundo baila el tema de María Bessandro Jorge. Tienes que bailar. Bueno, vueltita, vueltita. ¿Cómo seguimos? Pía, dale. Vos vas adelante, vamos. ¿No vamos a ver, Lourdes? Sí, dale, dale. Pero tenés que saber de mejor. Ahí vueltita. Ahí va la vueltita. Che, vámosle. Pongamos onda, ¿eh? Onda, che. ¿Y la Emilia dónde anda la conductora? Ahí va. ¿Emilia zafó? Yo acá no dejo que ninguno zafó. A ver, mientras que nos ponemos acá un poco en orden y aprendemos la corio, vamos a dar una vuelta y la repasamos. Dale, así está Tucumán en este momento. 9 y 27 de la mañana.